Buenos días a todos. Todos y todas les damos la bienvenida al Quinto Foro Federal de Acceso al Agua Potable y al Saneamiento, que se ha constituido como un espacio de intercambio de experiencias territoriales, de acciones, de prácticas desarrolladas por los organismos para poder mejorar la política de saneamiento y de agua potable que tenemos en el país. ¿Y para qué se está haciendo eso? Bueno, como objetivo central lo que tenemos es incorporar a la agenda pública la temática del agua y saneamiento. ¿Y cómo lo buscamos hacer? Dialogando para fortalecer los proyectos de políticas públicas federales para el acceso al agua potable y al saneamiento. Y en este contexto la propuesta de los organizadores del foro es que hablemos del agua. ¿Y por qué debemos hablar del agua? Bueno, esencialmente porque hablar del agua es necesario porque es un derecho humano universal y el acceso a los servicios es un déficit que tenemos hoy en día y que debemos revertir. En este quinto foro abordaremos la temática del agua y la salud, uno de los ejes más centrales que tiene la política de saneamiento, el tema de la relación del agua con la salud de la población. Y dentro de esta dimensión de trabajo vamos a analizar el eje de las herramientas de investigación para la mejora en calidad de servicios de agua y saneamiento. La idea es que entre todos podamos generar un espacio de pensamiento, de reflexión para la acción. Así que es por eso que le damos la bienvenida y agradecemos a los organizadores del foro, José Luis Linceri, presidente de FUTASAFODE y secretario general del ESBATO y Enrique Cresto, administrador de Lenosa. Objetivo es encontrar las mejores herramientas para trabajar entre todas las desigualdades. Los que estamos en este ámbito sabemos que no hay una injusticia mayor que poder decir que hay ciudadanos que no tienen agua potable. El déficit de cobertura a nivel nacional, tenemos un servicio de un 85% en agua potable, un 65% en saneamiento y entendemos que para poder trabajar en forma ordenada, en forma coordinada sobre este déficit, lo que deberíamos hacer es contar con una ley federal de agua y saneamiento. ¿Para qué? Para facilitar los accesos a los servicios y por ende mejorar la calidad de vida de la gente. Recién en el video vieron cuáles fueron los foros anteriores. A modo recordatorio, les voy a decir, el primer foro fue en la ciudad de Entre Ríos, en Paraná, que es lo que trabajamos. La presentación en sí del proyecto de políticas públicas federales para el acceso a la huelga de saneamiento. En el segundo foro se hizo la Universidad de Urlingan, como ustedes recordarán. En ese encuentro se trabajó el tránsito de la COP26 a la Agenda 2030 de los ODS, Incrucijadas y Desafíos. El tercer foro, realizado en el Palacio, abordamos el tema de los oficios del agua, la empleabilidad y el futuro sector de agua y saneamiento, en especial los procedimientos y la nueva normativa que se está trabajando del ente regulador en lo que es instalaciones internas. Y en la cuarta, también desde el Palacio, se abordó los desafíos de la gobernancia y la regulación de los servicios de agua y saneamiento en el siglo XXI. En todas las ediciones han participado activamente funcionarios nacionales, autoridades de las distintas universidades y expertos en la materia. Bueno, para hacer la apertura vamos a pedirles, me vamos a presentar un video, creo que tenemos algún saludo. Adelante con el video. Te invitamos a participar a los foros federales Hablemos del Agua, recorriendo la Argentina, cada provincia, en forma presencial, en forma virtual. Pero es importante que entre todos vayamos evoluyendo una política de Estado con un tema tan importante como es el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento. No solamente para llegar al objetivo de desarrollo sostenible, sino también para combatir la pobreza estructural y también para concientizar el uso racional de un recurso tan esencial y vital como el agua. Te invitamos a que seas parte, fuerza y a seguir adelante. Muchas gracias, Enrique. Vamos a volver al tema central del foro. Como les decía recién, vamos a trabajar un tema que para los sanitaristas nos pega muy de cerca y siempre tenemos la intención de mejorar los servicios porque conocemos la relación directa que existe entre lo que es el servicio de agua potable y la salud de la población. Y en ese eje vamos a trabajar las herramientas de investigación para la mejora en la calidad del servicio de agua y saneamiento. No escapa en el ámbito del saneamiento, tal cual como se presenta en los informes de Naciones Unidas que por cada dólar invertido en saneamiento existe un ahorro en salud que va a ronda entre 3 y 34 dólares y este amplio margen tiene relación en cada una de las regiones geográficas del mundo. Y también sabemos que el inadecuado o el inexistente acceso a los servicios de agua y saneamiento tiene consecuencias ineludibles en la salud de la población. Luego, bueno, hoy luego de terminar las exposiciones vamos a habilitar las preguntas porque tenemos en claro y entendemos que es muy importante poder interactuar que entre todos podamos pensar en el día de hoy lo que es las mejoras de las herramientas de investigación pero entre todos poder pensar cómo mejoramos las políticas de saneamiento a nivel nacional. Gracias por ver el video.